Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Éxito en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, República Argentina, donde la ciudad de Encarnación tuvo una destacada demostración de los lugares turísticos de nuestra ciudad y la región. En la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, de hecho hay gente de dirección de turismo todavía allá, bueno, son cuatro jornadas intensas de mucho colorido, mucho turismo, muchos de los países, ¿verdad? 50 países participando en la Feria Internacional de Turismo y entre esos, Paraguay, dentro del stand de la Senatur, Encarnación como destino, mostramos todo lo bueno que tenemos para ofrecer, nuestros atractivos gastronómicos, también de alojamientos turísticos, toda la historia que tenemos en Encarnación, nuestras hermosas playas y bueno, estamos contentísimos con la participación y la aceptación del público por sobre todo. ¿Qué sensación le dejó directora la visita? ¿Qué le dijeron las personas que ni siquiera ni idea tenía que existir en Encarnación? Totalmente, la verdad es que es muy satisfactorio, todos quedaron maravillados porque nosotros desde el inicio presentábamos a Encarnación como un gran puntal turístico del país y de la región, con nuestras hermosas playas, nuestras playas de agua dulce justamente, que es un gran atractivo porque no solamente tienen mar, o sea, no solamente el mar es algo atractivo, sino nuestras playas justamente de agua dulce, eso gusta mucho, así que quedaron enamorados del destino y esperamos de que eso tenga gran repercusión, verdad, en los números de turistas después. Una excelente experiencia el intercambio, verdad, que se dio culturalmente, fue muy positivo, también ya en estos días están los turismos operadores, verdad, y se están desarrollando varias actividades y varias articulaciones que después ya van a dar sus frutos. ¿Qué le llamó la atención a usted que se acercó alguien y preguntó algo que quizás no estaban los planes? Justamente lo de las playas, porque vendiendo, tenemos playas de agua dulce y quedaron maravillados, ¿y cómo es eso? Le dijimos, le hablamos del río Paraná, de lo hermoso del río Paraná y también de que tenemos tres hermosas playas, también el turismo religioso nos gusta mucho, apuntando a nuestro gran tesoro que es la Virgen de Itacoa y toda esa reserva natural y que también a pocos kilómetros tenemos las misiones jesuíticas, entonces tenemos realmente muchísimo para dar y muchísimo para ofrecer y también un punto extra, verdad, los carnavales encarnacenos que también estuvieron allá siendo representados. La directora de turismo de la Municipalidad de Encarnación destacó que las cuatro jornadas intensas reunieron a 50 países que estuvieron representados en esta Feria Internacional del Turismo en la capital argentina.